Saludos Héctor Gil, saludos a nuestro público en Mazatlán, para los armadores del puerto, las capturas en alta mar van mal y de malas, ya les ganaron con el mandado, aquí la nota. A dos días del inicio de las capturas de camarón, empresarios pesqueros reportan bajas capturas, principalmente el de exportación, o mejor conocido como camarón azul, o de talla grande. Es el mercado de Estados Unidos el que exige y recibe el producto de calidad, y el que paga a mejor precio, lo que representa buenas ganancias para las empresas porteñas. En esta ocasión y de nueva cuenta, el camarón de exportación es el producto que menos será manejado por las empresas pesqueras sinaloenses para su venta. Sí, sí afecta, ya que las tallas de mayor medida son las que más requiere el mercado internacional, en este caso Estados Unidos, las medidas grandes son las de mayor valor, y pues sí afecta, no, el volumen de la producción, en el valor de la producción principalmente. El año pasado las capturas de camarón azul de exportación cayó hasta un 50% menos. Las tallas U15 a U6 son las tallas que menos predominan en el primer viaje, comentó el líder pesquero. El año pasado se exportaron 2.500 toneladas de camarón de las diversas tallas UNDER, hoy podría ser menos de la mitad según el panorama. De momento son las tallas regulares las que se extraen del mar en zonas profundas, ya que en las orillas el crustáceo fue depredado por los pangueros, durante meses pasados hasta el 28 de septiembre, debido a la nula vigilancia por parte de la cona pesca. Regulares, incluso no en tallas grandes, ya que por la orilla comentan los pescadores que son zonas que están muy rastreadas, o sea que ya habían hecho pesca durante el tiempo de veda. Pues varían en un promedio de 100, 150 kilos, es lo que han reportado promedio, algunas embarcaciones que de repente agarran un lance con un poquito más. Y de no ser redituable el primer viaje, el segundo viaje ya ni salen. Regresamos al estudio, buenas noches.